Es tremendamente duro para mí ver cómo mi familia se ha ido apagando, de verdad que es terrible porque estamos como en constante ansiedad. Por más de cinco meses la pregunta en torno a lo que ocurrió el 12 de mayo de este año en el Fundo Las Tórtolas de Limache sigue todavía presente. Donde está María Eresira Contreras, la mujer que a día de hoy tendría 86 años, se fue al baño. Una cámara de seguridad la vio salir al estacionamiento nunca más, apareció. Búsqueda por todo tipo de medios, resultado el mismo, ninguno. Solo en cinco minutos desapareció y no podría haber llegado muy lejos en ese tiempo, en cinco minutos. La abuelita nos comentó de que la puerta se trababa al salir por el baño. Dejé la puerta junta, estuve pendiente de que nadie la cerrara y alguien de la mesa de al lado se paró y cerró la puerta del baño. Yo me levanté a abrir la puerta y en eso tu mamita preguntó, la abuelita no ha llegado, está en el baño. De diligencia hace varias, una por el llamado sitio del suceso. La clave, dice su familia, es buscar de nuevo, pero ahora, no con la mirada de que fue un accidente. Cuando yo iba saliendo del baño hacia el estacionamiento, pasó como un auto hacia abajo. No sé si es un auto o una camioneta, pero de reojo yo vi que alguien, algo bajó, bajó como rápido. Ustedes dicen que es alguien de ahí, la verdad que no sé. Otra diligencia, la aerofotogrametría. Recuerda que en su momento buscamos la diferencia entre una toma aérea y otra. Un dron policial especializado iba a cumplir esa labor. El resultado fue de que habían dos lugares de interés donde buscar según el resultado de estos drones. Y eran dos microbasurales. Se buscó en estos dos microbasurales y no se encontró absolutamente nada. Hasta ahí la información solo preliminar. La sorpresa vino cuando solicitaron el informe policial. La respuesta, la investigación se declaró secreta. Quiere decir que son antecedentes probablemente importantes que requieren esta reserva que ha decretado la Fiscalía. Este lunes se cumplen los 40 días que solicitó el Ministerio Público para mantener bajo secreto la investigación. De que se puede extender, sí, pero con motivos fundados. Eso, espera la familia, sea solo sinónimo de alguna noticia o novedad sobre el paradero de la víctima.